muy buenos días amigos y suscriptores bienvenidos a su canal de youtube apple forever en este vídeo ponemos a prueba la resistencia al agua del iphone 12 todos los iphone 12 cuentan con una certificación llamada ip68 que esto quiere decir que es la resistencia al agua del iphone 12 en este vídeo ponemos a prueba durante 60 minutos la resistencia al agua de este iphone 12 sin más dilación empezamos trataré de no hablar mucho en este vídeo para darle un poco más de suspenso para ver cómo termina esta historia al final del vídeo haciendo esta prueba estaba un poco temeroso de que si este iphone 12 se llegase a dañar tendría yo que pagar este iphone 12 notan este iphone 12 no cuenta con el seguro de apple este iphone 12 no cuenta con el seguro de apple care no 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 en este p swoon o pasa esta prueba tendría yo que pagar este iphone 12 un Estoy un poco impaciente. Este es un iPhone de 800 dólares más impuesto. Este iPhone 12 es un iPhone que Apple me lo ha prestado para hacerle unas cuantas pruebas, para hacerle unos cuantos videos y yo en mi creatividad y pensando siempre en crear contenido para ustedes, he tomado el riesgo de hacer este video sin saber el resultado de esta prueba. Este iPhone 12 no cuenta con el seguro de Apple. Este iPhone 12 no cuenta con el seguro de Apple Care. Sabes que si tienes un iPhone y pagas un seguro de 150 dólares, puedes garantizar dos años de seguro con Apple Care que cubre daños a la pantalla y cubre daños a la parte trasera del cristal. Bueno, ya casi estamos llegando a los 60 minutos. Estoy un poco impaciente. Temo de que la operación sea un éxito por lo que el paciente muera. No sé si Apple va a aceptar que yo pague este teléfono en dos cuotas o tres cuotas o pueda hacer pagos mensuales. No sé cómo va a terminar esta historia. Confío mucho en la certificación IP68 de los iPhone 12. Pero quiero darle las gracias a todo el que llegó hasta aquí en este video. Sea lo que sea el resultado de esta prueba. Voy a acercar un poco la cámara para ya sacar el iPhone que ya hemos completado la hora. 1 hora y 16 segundos totalmente en el agua. Bueno, la pantalla está prendida. Esto es una buena noticia. Wow, qué alivio. Se siente bien. Voy ahora a detener el conómetro. Voy a intentar ahora poner a funcionar el dispositivo para ver si no ha sido afectado en las bocinas, en las cámaras. Aparentemente el teléfono está perfecto. La certificación IP68 es real. El iPhone 12 es resistente al agua. Aquí está la prueba, señores. Solamente en este tipo de canales de YouTube ustedes van a poder ver este tipo de prueba tan extrema. Hasta aquí el video de hoy. Pero primero quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Apple Forever 01 en Instagram. Apple Forever 01 en Twitter. Y Apple Forever 01 en Facebook. Si te gustó este video, por favor, regálame una manita arriba. Suscríbete y comparte este video. Apple Forever se despide. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!